Miren, acá están los aguiluchos Yo ya llegué tarde ¿Cómo está? Bien, bien, acá Los aguiluchos, ahí están, miren, para cuando los quieran contratar Ahí están, para todo tipo de eventos O sea, 15 años, boda, ¿verdad? ¿Teléfono? Hasta divorcios esos Es 47, 41 19, 69, 81 Ahí está, ¿a poco también divorcios? Bueno, cuídense aguiluchos Que te viene, hasta luego Bueno, pues ya ves, oílo, oí Ahí están los aguiluchos La canción que se aventaron Los aguiluchos Los aguiluchos Ahí están Bueno, miren Bueno, vámonos pues Ya está, vamos